Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Ya Estamos de regreso Los donis de Guerrero Así estamos de regreso Gente bonita Siguen la transmisión Vamos a continuar, vamos a avanzar con más de la música Vamos a ver los saludotes A Nisim Ventura, ahí está Saludos cordiales Ahí está, saludos para Jessica Rasko Saludotes, claro Saludos para mi compa A Nisim Ventura Para nuestro amigo COVID Ahora le salen saluditos allá En la Ciudad de México Para COVID y sus micheladas De parte de Francisco Rojas Allá para nuestro amigo Giovanni Tavares allá El 48 batallón de infantería Conberto los saluditos también Allá para mi compa Giovanni Severiano Pascual En la Ciudad de México Mi compa Arturo Para Seidy Parral Hasta San Pedro A las playas Para el compa Arturo Ahí está, saludote Hasta la Ciudad de México Que se recupere pronto Comparito Ahí está de parte de tus amigos Los donis de Guerrero Recupérate pronto Para nuestro amigo Giovanni Ahí está Vamos a complacer De los éxitos grabados Se llama El Corrido de la Gallinita De mis valientes En mi estado de Guerrero Echele Corridito Voy a cantar un corrido Al Corrido de Guerrero No vale que estemos En mi estado de Guerrero Que arrima su valentía Hasta encontrar el gobierno Que arrima su valentía Hasta encontrar el gobierno Como a las once de la noche Échalo de Cuchitán Ay, se va suyo, guerrero A ver a su familia Y también al comandante Que lo quería desamar Y también al comandante Que lo quería desamar Llegando al suyo, guerrero Se dedica a una camina Empezan a tirar ricos Ya no es antecida Quizás se va al comandante Que ya llegó la gallina Quizás se va al comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no hacía disparazo Pues me viene el comandante Pues me viene el comandante Yo sé que ya anda buscando Dígale que venga a tuerme No se andará desvelando Dígale que venga a tuerme No se andará desvelando Entonces se dice Camacho Que me dice que anda tirando Me dice que es de merece Pues es que el cargo Ya el cargo Arriba se policía Y vayan a desarmarlo Arriba se policía Y vayan a desarmarlo Cuando lo pido a venir En el deseo se sorría Acarició la pistola Que en el momento decía Si no mató al comandante Más de que sea un policía Si no mató al comandante Más de que sea un policía Al dolor y ampe volviste a dar Y saludcita de la buena Ole primo Complaciendo Para Chell y Ventura De parte de Miss Inventura Órale Saludotes Para Chell y Ventura De parte de Miss Inventura Saludos cordiales Sígale diciendo Saludcita de la buena Seguimos Con los temas Los corridos Compa Yosimar Pásele 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 A toda la bandota Que está pisciando A todos ustedes Díganle saludcita de la buena Seguimos complaciendo Más corridos Para Fanny De parte de su esposo Díganle Que la quiere mucho Vamos complaciendo Se llama el corrido Del ladrón solitario Compraciendo Los temas originales ¿Vale? San Lucida La buena Lysin Ventura A los amigos Feliz de la vecina Allá en Semillero Oaxaca Voy a cantar Un corrido De un caso Que sucedió El día 10 de febrero Una tragedia Pasó El federal De camino Como un ladrón Se mató Se ponió Que en el culapa Hacerle triste A su caro Se regresó Luzán Pero venía Comprado Que nunca se imaginaba Que la muerte Lo esperaba Y va a tardar La suavir El cháver Ya iba a su casa Le dijo A los pasajeros Que ahí Estaba El atardante Ay Le dice El federal Yo a ti Lo voy a Arrestar El federal Con saliente Hasta si él se bajó, le pidió su credencial Y feliz no se negó, soy comandante del paso Y daigo mi trinta y dos Y le dice el federal, el arma no la puede exportar Ahí lo tocó de la mano y lo piso esposar Delicta con su pistola, con palazos de petró El federal muy valiente, su pistola le descargó Dejando ahí ya no he muerto, y el baleado quedó Para la gente de Colotepec, ahí está, saludo Para toda la bandota que está viendo la transmisión Para mi compadrito Nisime Turo, por Dubái, estoy hoy en Michigan, en Unión Americana Seguimos cumpleciendo, ahora mi compadrito, los correditos por Dubueso Para todos los paisanos que también la transmisión en vivo Para todos los amigos de los dones de Guerrero, en esa noche Para la gente donde te pega, ahí está Saludos cordiales Para toda la raza de Acapulco, por Dubueso A los amigos del sector C y de la familia Salesino Allá en la ciudad del Resenimiento, por Fuenzo, con mucho cariño Para los amigos de la Colón de Zapata, órale Allá para mi compadre Zenón, órale Para el compadre Arturo Severiano, que se recupere pronto Para doña Amalia, para Giovanni, para su esposa, para la pequeña Chabelita Cumplaciendo se llama Oscar y Meño Cumplaciendo de los temas Los Corriditos Salucita a la Buena Salucita a la Buena Salucita a la Buena Salucita a la Buena Voy a cantar una historia Junto de cobardía El veintinuno de diciembre El veintinueve corría Mandar una voz de pistola También a Meño García A las cinco de la tarde Llegaron Llegaron Y a Jatepe Llegando a la soledad Se puso el hombre Bebé Os dio con ocho llena Porque va a escurecer Música Que había llegado su raya Y aún la puedo saltar Por un mecánico vamos Y aunque el carro no quiera arrancar Y porque tanto lo arreglan Vamos por allá a tomar Música Once y media de la noche Cuando este caso pasó Vélez con piso de imán Todo convivió, se salió Vente a la comisaría Porque Oscar la voz Para todos los delegados De la liga de veteranos en Talapa Al Papa Grigio, saludos Y a mi amigo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cosa que a ti no te importa Le contestó que enojado Y le metió los balazos Y los dejó a mi mirando ¡Voy! 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 ¡Voy Kevin! Saludos, compas Alex Salazar, Corrido de Rufino Salinas Félix Pastrana, desde Colorado Springs Ometepe Guerrero Pal Tigre, Juan Pablo Lupín Solís, Cris Navas García Saluditos, compas, que Diosito lo bendiga siempre Gracias, compadito Para Félix Pastrana, saludos desde Colorado Springs Dice, Romeo Tacuba Saludos para mi gente de Los Tepetate, municipio de Ayutla Ahí está, está mirando la transmisión Para Francisco Escamilla Mándame, dice Saludos desde Cuernavaca, los estamos escuchando Muchachos, Dios me los bendiga Arriba Los Donis, Pascual Hernández Aquilino Nolasco, saludos Alma Iturbe, me encanta como tocan Hasta me imagino bailando Tomasa Campechano, desde California Saludos para Chivo y todos los Fraimeros, desde Charlotte North Carolina, ahora Martín Marín, saludos para Héctor Simón, Palarraza de Guamuchapa Guerrero, Lupín Solín, Chico Petatán Favor, La Costa Grande Dice, saludos para los amigos de Acapulco Saludos a Agustín Castrejón, todos los de Acapulco El Fuego en un Amor Ahí está, saluditos Rosy Rosario, saludos Nicolás Santos, saludos desde Indianápolis Saludotes Se cierra, se cierra ya Ya son diez platos que te cuento Cristian Sonido Petos Tierra colorada, ahí está el saludote Sale pues compañero, vamos a mandar saludos para la gente De allá de Tecuarná, para los saluditos Comparito, por ahí Para la familia Amores Dircio Que está viendo la transmisión en vivo Por acá solicitan el Fuego Un Amor También, desde hace ratito Vamos con Blasiano Pues Marco, rígitos Éxitos grabados Para Cristian Que él solito se está acabando todo Comparito Bueno Para los cocineros Ahora le están echando todos los kilos No, los kilos se los está echando Cristian Comparito Todos los kilos Se los está echando Cinco kilos de pastores Cinco kilos de bistec Lleva ya Vamos con Blasiano Se llama el corrido de Chico Petatán Voy a cantar un corrido Señores, perdona El diciembre Se lo ponen Unos tiempos de petalas Siento su tierra hasta ver Vecino de Petalas Vecino de Petalas Siento su tierra hasta ver Vecino de Petalas Mil manos le dice a Beto Ya te puedes ayudar Anda a ver todo dormido Nosotros nos vamos a Bogotá Vamos a los barricinos Quizás lo puedan lograr Al llegar a Bogotá Ellos ahí se enteran Los vio de por la mañana Agarraron robo por abajo A ver si a mí lo encontraron ¿Dónde te haces trabajo? Mil manos le dice a Beto ¿Dónde nos vamos a ir? Entonces mi su calencio Yo los voy a pedir ¿Dónde los voy a poner? Seguro se va a morir Chico llegó a su trabajo Él iba y a tu pata Entonces mi sin talento Ahora sí no me trata Porque te voy a ayudar Con esta copia en agua Porque te voy a ayudar Con esta copia en agua Con la cena va de los temas Va de los corridos Especialmente para toda la bandota Me lo van a solicitar con cariño Para todos los que están conectados Para mi compañero Yosimar Ahí está el saludote De los Tonys, el guerrero Vamos con placer No más corridos Ok, vamos a dar saluditos ya De parte del suegro Para Nisim Ventura Por supuesto allá en Michigan Unión Americana Saluditos Y échale el salcita De la buena compañera Con el tonysí Azafichia Falcón Paelo Morales Saludotes Se llama el coyote De Coajín De Coajín De Coajín Que dejaste y la policía lo mató Un empolgó que dejaste y la policía lo mató Encarguer la tierra, que un miedo va a tolar Encontrarme a mi lado de todos los federales Encontrerse a mi lado de todos los federales Este beso yo lo hago, aunque sea pequeño Hay mucho sorprendido, se adorna en mi familia Hay mucho sorprendido, se adorna en mi familia Esta fue la consecuencia que hasta la vida te quiera Dejó a tu mente que era la rosa de Jesús Padriera Dejó a tu mente que era la rosa de Jesús Padriera Los dones Quijero, claro, órale El criote le contesta, saliéndose de su risa Ay, le diga, yo te alivio, la va en la pantorrilla Ay, le diga, yo te alivio, la va en la pantorrilla Y le complacemos este tema de las peticiones pendientes Se llama el corrido de Rupino Salinas Para la ley de Menoza de parte de Ray Para toda raza de los metemés Y ahí está su servido, compañero, y sí Para Baña Susi La familia de Rupino Salinas No me detení, ser reo, muy orgullosa No me detení, ser reo, muy orgullosa ¡Opa! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Muchas felicidades, ser reo, muy orgullosa Para los de los tacos, tacos, tacos Campeón para el corazón, en el cielo se encontra Con esto se queda, para tu rubito lo amenaza Para Cristian, come pato ahí Con silencio, guay, 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 guay Demorizarme, yo soy morante, bueno no creas que yo soy cobante Por el último abuelo, vestí la cruz a mí Y agarró su copeta y su barrillera de frío Llegó una vaca, se tomara de repente Y saludo a Rubito con pala suelta frente Con temerosa la fe, se odio la cruz y ya Rubito no puso más, tú te van a hacer por el portal Rubito no puso más, tú te van a hacer por el portal Para todas las razas que están de pronto con nosotros Allá para todos los paisanos que radican en la Unión Americana El especial para nuestro amigo Nisim Ventura, por supuesto Allá en Michigan, la Unión Americana Ok, vamos a dar un saludo ya para nuestro amigo Julián Quinterio Allá en Cabo Sanlúcar, por supuesto, de parte de compa Luis Orale Allá para Nisim Ventura, de parte de su compa Ray, también los saluditos De parte de su compa Luis, a todos los compadritos pues Vamos a placer ahí los temas románticos, compadrito Ok, dice para Daniel Garcías Mendoza Ahora los saludos de Juanajuato, saludos para mi carnal Ramiro Tacuba Que se encuentra allá en la Unión Americana Por ahí solicitan el corrido de Loito Ralva, saludos desde el Estado de México Órale, para los cinco valientes que solicitan por ahí para Daniel Garcías Mendoza Ahí los cinco valientes otra vez, dice, esperando mis saludos Para Ramiro, por ahí Ramírez, órale, dando saluditos allá En Michoacán, el corrido de Román Miranda Para el primo, órale Allá a la familia Miranda, por supuesto En Cabo Sanlúcar, compadrito Para Raimundo Hernández Para nuestro amigo Aquilina y para Guadalupe Por supuesto que sí, compadrito Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no era Vamos a seguir mandando saludos Para Lidio Carvajal, saludos para la familia Carvajal Para las ánimas municipios de Tecuanapa Saludos para la familia Carvajal Saludos para el Puerto Vallarta Para la familia Antonio Cantú Saludotes para desde la gente de la Ciudad de México Saludos hasta Oaxaca, familia Nicolás Cortés David Reducindo, saludos desde Atlanta Ahí está el saludo para Juanacaxitlán A finales de diciembre estuvieron en mi boda Así el Ventura Cruz, ahí está Sí anduvimos en tu boda, compadrito Sí nos acordamos, claro que sí Saludos desde Naxacuacoyotl, ahí está Estado de México Una romántica Lili Nolasco Bons Sara Aguilar, saludos desde San Marcos Saludos a Blanca Genchi Saludos hasta Michoacán El corrido de la Mula Bronca Ramírez Francisco, saludos Nayeli Herrera Pavel Apalskin, saludos muchachos Rey de Corazones Junior Sigue esperando, pues ahí están los saludos para Rey de Corazones Junior Julio Tinas, desde donde transmiten Desde Acapulco, Guerrero estamos Angélico Gerardo, compadrito Ahí está palcompa Angélico Gerardo Saludos, Evi Baranda Nayelina, ahí está, dice Nayeli Herrera Yenetsi Sorrosa La gente de Zapatláhuac Familia Gallardo Lozano desde Azuzuca, saludos Marisol Martínez Cata Nermoso Daniel Rendón Pano, saludos Wendy Flores La chilena verdad de Dios hasta Iguala Nayeli Herrera Saludos, Dios los bendiga, muchas gracias Santiago Nava, el soñador Josué Reyes Silvio de Jesús Saludos para la de New Jersey Martín Pérez Saludos para José Luis Ramírez Para la familia Ramírez Del Papayo Guerrero Compa Oscar Ahí está, pues el saludo Por acá Daniel García Los Cinco Valientes Ya lo tocamos Claro que sí Ok, saludos para el compa Toque La familia Zamora Que ya está en los uniformes Ahora le puede saludito Por supuesto Allá para mi compa De luz y sonido Esmeralda Dice, compañero Saludito, por supuesto Ahí alguien si nos puede apoyar Con Cristian Que se lo quite del pastor Porque si no te lo va a terminar Todo, compañero Ya sabemos que vas a ser El heredero de Luz y sonido Exterminador Pero Para Pablo Valente Ahí está Saludos desde Tulares, California Saludos hasta Huamuchapa Municipio de Tecuanapa Rosy Rosario Para Roberto García Saludos hasta Plano, Texas A ver, Kery Amárralo por ahí Apóyalos Amárralo como quieren A Coasque Luz y sonido Citlali Mechoacán, Oaxaca Eliazar Hernández Y Atenógenes Hernández Oplaciendo Se llama el fuego Tu enamor Para todos los amigos Y si ventura Allí mi chida Para todos los enamorados Para todos los bailarines de tema Para Puerto Mix Un fuego Un fuego De un amor De caso Un gran dolor Amigos No ocupo a mí Porque mi alma Va a tonalizar Un fuego De un amor De caso Un gran dolor Porque mi alma Va a tonalizar Solito me dejó No pudo con pasión Pero quizás Mañana volverá Solito me dejó No pudo con pasión Pero quizás Pero quizás Mañana volverá Solito me dejó Solito me dejó No pudo con pasión Que no me hagan más sufrir Solito me dejó Solito me dejó Solito me dejó Ella con una mano Que temblaba Pero así desatomaba Solito me dejó El amor Ella con su mano Que temblaba Pero así desatomaba Solito me dejó El amor Tú lo dejaste Todo por el lado Y pensando que algún día volverás Y si te vi Y me acuerdo Solito me dejo, no tuve compasión Pero quizás mañana volverás Solito me dejo, no tuve compasión Pero quizás mañana volverás Si apita, acuérdate de mí Mi compasión ya no me haga más sufrir Si apita, acuérdate de mí Mi compasión ya no me haga más sufrir Ella con su mano que temblaba Era así desatimada Se apitaba, me llamo yo Ella con su mano que temblaba Era así desatimada Se apitaba, me llamo yo Se llama Pocurrí de baladas número uno De los del recuerdo con cariño Dice Música Música Ay amor Ay amor Cuando sufro por tus besos Y las cariño Y las cariño que tú me das Por eso te quiero, te quiero solo Para que estés siempre a mi lado Cuando me siento en el lugar con el respeto Mi amor Ya parece que estoy contigo Recordando todos los pasados Y los besos de amor que hay contigo Mi amor Quédate sola Mi amor Quédate sola Mi amor Y así nacemos Mi amor Acabizarte Mi amor Quédate sola Mi amor Quédate sola Quédate sola Con su cariño Mi amor Quédate sola A buscar un amor que hace días la perdí No sé si ella con diante no se acordará de mí A buscar un amor que hace días la perdí No sé si ella con diante no se acordará de mí Yo a ella la hice muy con todo mi corazón Porque yo cuando la vi le entregué todo mi amor Porque yo cuando la vi le entregué todo mi amor A los amores ¡Uh! Un placer con cariño Con cariño los temas románticos ¡Eso! Un placer con cariño Un poquito Alfredo Aguilar allá en Fresno, California Por supuesto, a la familia Mendoza A la familia... Allá Selecino también en el sector 6 de parte de Cintia ¡Órale! ¡Újole! ¡Órale! Ahora, allá para nuestro amigo hole! ¡Újole! en su compa, Ryan, dice que ahorita todavía no anda al cien, pero como es su cumpleaños, está haciendo lo posible para cantar esa noche, órale pues para los amigos Pablo Valente, por supuesto, un saludito también allá para el Tigre, Juan Pablo el mejor eléctrico de Ometepec, por supuesto, un saludito que siempre ve la transmisión en vivo, también de su amigo los dones de Guerrero, gracias, compadito Juan Pablo, por apoyar nuestra humilde música, por supuesto, la carrera que nos ha dejado nuestro padre, el señor Andrés Ortiz, el don mayor para el Tigre, Juan Pablo Allano, Ometepec, Guerrero para Julián Quinterio Junior, saludotes hasta los cabos, órale, de parte del compa Luis sale, compadito hay que iniciar, solicito la buena con ese tema nos vamos, empezamos a retirar allá para los amigos Nisim Ventura, por supuesto, gracias por la invitación, allá para Mario Vázquez Arias, el Chucky, compadito allá Chucky Chucky Hidalgo, Oaxaca, México así se anda suelto y ya lo agarraron de nuevo, compadito para el placer también por ahí con placer eso, compadito claro que sí para los que les gusta mucho este corrido se vale bailar se llama el corrido de Pancho Vázquez ¡Ole, Kevin! ¡Ole, Kevin! ¡Ole, Kevin! ¡Eso, Kevin! ¡Eso, Kevin! ¡Ole, Kevin! ¡Ole, Kevin! ¡Ole, Kevin! ¡Ole, Kevin! ¡Ole, Kevin! ¡Ole, Kevin! ¡Eso, Kevin! El que se quedó girando fue uno de Taracubaya El tolicenecito y ay mamá que no se vaya El tolicenecito y ay mamá que no se vaya Al llegar el foco, ay se muero nada en cuenta El tolicenecito y ay mamá que no se vaya El tolicenecito y ay mamá que no se vaya A los ocho días de calzón fueron a la libertad En busca de un amigo que se los quería jugar En busca de un amigo que se los quería jugar Al llegar a la cotorra, ay les agarró dolor Y bajo su hermanito y rubrino mató Y bajo su hermanito y rubrino mató Eso, no la suelte, apriete, la vayala llevando poco a poquito Que seguimos complaciendo los temas, los corriditos Abrásela, primo, abrásela, eso, de cartoncito de chela Eso, agárrala Para Cristian, para Fanny, después de Cristian Que quiere mucho, lo ama mucho, hasta el cielo dice Acá la llevo Que no puede vivir sin ella Acá la llevo Ahí la llevo Eso Conplaciendo Para Doña Susi Para Don Tomás Se llama el corrido de Eliqui Mencho Para mi cuñada Nadia Acá para mi esposa Nadia, para Cirila Para Sitio Para Elila Para H Para Viana Para Mar Para Jordi Y el 24 de mosto y esto fue lo que pasó Música Y en esa libertad una vez Mala paso Música Y en esa libertad una vez Mala paso Música 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 Te quiero decir, no soy perfecto, tengo millones de defectos. Y aunque no creas, estoy hecho a tu manera. Soy el hombre que gusta, aunque tú no me lo creas. Y hoy quiero decirte, de una forma tan sincera. Y aunque el tiempo ya está, no son razones de olvidar. Yo aquí siempre te voy a amar. Y hoy quiero decirte que, contigo quiero estar. ¡Ay amor! Ayer por fin comprendí, que vives dentro de mí, que eres mi gran amor. Y hoy te quiero decir, no soy perfecto, tengo millones de defectos. Y aunque no creas, estoy hecho a tu manera. Soy el hombre que gusta, aunque tú no me lo creas. Y hoy quiero decirte, de una forma tan sincera. Y aunque el tiempo ya está, no son razones de olvidar. Yo aquí siempre te voy a amar. Y hoy quiero decirte que, soy tu hombre ideal. Con cariño, para todos los enamorados, claro. Y chiquito entró, la demás la dice. ¡A la familia de Tendrosa, de parte de Rai, que la ama mucho! ¡Besos! ¡A la familia de Tendrosa, de Andrés, California! ¡A la familia de Analia! ¡A la familia de Tendrosa, de parte de Rai, que la ama mucho! ¡Adiós! Ayer te hacía un día, estaba sabiendo bien, sabía que pensaba que se iba a dar Yo les doy aplastar, con esa pístola súper, tengo la seguridad A él le dije tu querida, era por el amor de Dios Voy a dejar a un motivo, era que ella murió Arturo Severiano, recupérate pronto, compadito Ayer te hacía un día, estaba sabiendo bien, sabía que pensaba que se iba a dar Ayer te hacía un día, estaba sabiendo bien, sabía que pensaba que se iba a dar Ayer te hacía un día, estaba sabiendo bien, sabía que pensaba que se iba a dar Ayer te hacía un día, estaba sabiendo bien, sabía que pensaba que se iba a dar Ayer te hacía un día, estaba sabiendo bien, sabía que pensaba que se iba a dar Ayer te hacía un día, estaba sabiendo bien, sabía que se iba a dar Ayer te hacía un día, se iba a dar Ayer te hacía un día, estaba sabiendo bien, sabía que pensaba que se iba a dar Ayer te hacía un día, se iba a dar Ayer te hacía un día, estaba sabiendo bien, sabía que pensaba que se iba a dar Ayer te hacía un día, se iba a dar Ayer te hacía un día, se iba a dar Ayer te hacía un día, se iba a dar Ayer te hacía un día, se iba a dar Ayer te hacía un día, se iba a dar